Ok, ahorita hay que responder, vale gorro. Todos somos hijos de Dios. Bueno, algunos son los hijos de Dios. Luego de que la selección argentina resultara ganadora de la Copa del Mundo en Catar, Ángel Aguilar compartió una serie de fotos donde se declaraba 25% argentina. ¿Recuerdan estas fotos vestida de azul celeste? Bueno, como descripción la cantante sorprendió a muchos al escribir estas líneas. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa. Hoy todos somos más celeste que el cielo. Y bueno, acto seguido le llovieron las críticas diciéndole que... Que se vaya a cantar a los argentinos a ver si la quieren. Al Canelo no le gusta esto. Yo no sé quién es más ridículo, si la hija o su papá. Adiós llorona. Hola llorona. Ya tenemos a la inventada del año. Desubicada, solo cuando te conviene eres mexicana. Por eso no te sabes el himno. El nuevo álbum se va a llamar Argentina enamorada. Ojalá hubiera ganado Marruecos para ver cómo se saca otro porcentaje de nacionalidad. Pero como era de esperarse, salió el papá, Pepe Aguilar, a defenderla. Aclarando que la abuela materna de Ángela es de Buenos Aires, por lo que la mamá de Ángela es mitad mexicana y mitad argentina. Y de ahí el 25%. Su mamá es mitad argentina porque su papá es de Chihuahua y su mamá es de Buenos Aires. Obviamente a Ángela le da gusto cuando gana el equipo de su abuela, ¿verdad? Y vaya que Pepe se tomó en serio el papel de defensor, pues empezó a responder a los haters sin descanso. Entre los mensajitos podemos leer. Ah, caray, hablo el experto en show business. Y lo que nos da de comer es el trabajo que hacemos. Si no fuéramos buenos para esto, no andarías aquí en el argende y el mitote. Saludos. Pues mira, si admiras a un artista por sus posts, estamos en serios problemas. Oh man, de verdad si alguien dejara de ser mi fan, o alguna cosa que pongo en Instagram, realmente nunca fue mi fan. Perfecto, inmediatamente la mando para allá. Y tú una envidiosa, muchos puntos. No tenía mucho que hacer y me puse a contestarle a los haters de Ángela. Y las contestaciones por parte del público siguieron, señores. No se puede defender lo indefendible. El comentario no es el adecuado y debería aprender de esto. Yo creo que Ángela se equivocó. Ya tuvo que haber puesto 100% Argentina, porque así fuimos todos, ¿verdad? Pero bueno, en otros temas se chismeó que Héctor Parra nos sorprendió tremendamente al revelar que estando preso, ha logrado hacer una nueva vida. Y hasta se va a titular. Pero si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!